La Asociación Deportiva Osa vuelve a la acción en el Campeonato de Linafa este domingo cuando visiten a uno de los históricos del fútbol nacional, el conjunto de Sagrada Familia. El compromiso de la segunda fase del Grupo 4 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado tendrá lugar en el Estadio Teodoro Picado a la 1 de la tarde este domingo 13 de enero de 2019. Sagrada Familia tiene 16 puntos y es primero en este grupo, mientras que Osa es cuarto con 11 unidades. En este grupo también está Cotobrús que es segundo con 13 puntos y Colorado de Corredores que es tercero con 11. La máquina tiene 7 puntos en quinto lugar. Compromisos importantes en la complicadísima Liga Nacional de Fútbol Aficionado.